Hola amigos de Prensita, yo soy Denu de Happy Ice Cream y hoy vamos a hacer juntos un delicioso helado de banana para todos los niños en su día. Para esta receta vamos a necesitar dos bananos, un poquito de jugo de limón, una taza de crema de leche para batir, una taza de leche y 40 gramos de azúcar. El primer paso es machacar la banana. El paso dos es agregar unas gotitas de limón. Ahora debes mezclar el banano con el limón. El limón es muy importante para que el banano no se ponga negro. Si prefieren pueden montar la crema previamente antes de agregar el resto de los ingredientes. Ahora vamos a agregar todos los ingredientes en la batidora. Yo tengo esta de mesa, pero ustedes pueden usar una manual si no tienen de esta. Para este paso pueden pedir ayuda a mamá o a papá. Es muy importante que no toquen la electricidad. Llegó el momento de batir. Cuando ya tenemos todos los ingredientes mezclados, los vamos a colocar en un topper y los vamos a llevar al freezer. Tenemos que recordar a la media hora retirar la mezcla para batirla nuevamente y volver a colocarla en el freezer una hora más para volver a batirla por última vez. Cuando lo batimos al retirarlo del freezer, lo podemos hacer con una batidora manual. No es necesario que sea una batidora eléctrica. Luego de seis horas ya podemos disfrutar de nuestro sorbete de banana. Y bueno amigos de Prensita, así queda nuestro helado de banana listo para disfrutar. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!